Continuando con el capítulo, la entrevista e historia clínica en salud mental, en esta oportunidad vamos a enfocar la entrevista en salud mental. ¿Qué es la entrevista en salud mental? Donde se establece una relación interpersonal estrechamente ligada a la obtención de información fiable que permite establecer un diagnóstico y ayudar a seleccionar la evaluación y el tratamiento que experimentalmente ha demostrado mayor efectividad. La entrevista psicológica en salud mental pretende fomentar los conocimientos teóricos y metodológicos para el uso de este común instrumento de información, a través de la identificación de elementos psicológicos presentes en ella, que van a permitir el análisis utilizando las fuentes teóricas como el psicoanálisis, el humanismo, el conductismo, para llegar a un diagnóstico y tratamiento eficaz. Pero también nos puede llevar a realizar investigación, nuevamente el diagnóstico, la orientación específica y el tratamiento eficaz que requiere. Veamos algunas sugerencias acerca de algunos conocimientos básicos para procedimientos de evaluación y diagnóstico que son de utilidad en determinados contextos de aplicación de la entrevista. Se requiere de conocimientos básicos de la psicología y sus aplicaciones. También conocer los principios y procesos básicos del desarrollo psicológico y de la personalidad. Conocer también qué estructuras y procesos psicofisiológicos son relevantes para entender la conducta y procesos psicológicos. De la misma manera, conocer conceptos de psicopatología y cuadros clínicos básicos van a ser muy importantes para llevar efecto una entrevista. Cuando hablamos de los instrumentos, nos estamos refiriendo al cuestionario y al anamnesis. El cuestionario se refiere a un conjunto de preguntas a las que puede responder en forma escrita, oral o vía electrónica, agilizando la recolección de la información con el objeto de evidenciar aspectos psíquicos del individuo. Los cuestionarios permiten también obtener información útil para una consulta o consulta posterior. El paciente puede llevar información general relacionada con sus padecimientos y malestares que puede servir de complemento en el diagnóstico y tratamiento. La anamnesis implica también recolectar datos hechos del pasado del paciente contadas por él mismo para recuperar los datos sintomáticos significativos y formar el diagnóstico psicopatológico. Lo más nítidamente posible en cuanto a su evolución. El procedimiento es un interrogatorio con fines de reconstruir su historia, que lleva a incorporar información para que la historia clínica sea sistemática, coherente y congruente con el diagnóstico emitido. Cuando hablamos de los tipos de entrevista, nos estamos refiriendo a la forma como se conduce la entrevista y cómo se estructura las interrogantes que el entrevistado debe contestar. Tenemos entonces la entrevista estructurada o cerrada. Se presenta con un cuestionario bien estructurado que el entrevistado debe responder. Se ciñe fielmente al cuestionario y no pregunta nada fuera de contexto, utilizando preguntas directas y esta se considera de tipo rígida. Tenemos también la entrevista semiestructurada. Se lleva un guión de preguntas básicas, tiene libertad de cuestionar el entrevistado sobre aquellos temas que le interesan o también de omitir algunos. La entrevista abierta o no estructurada. En esta, el entrevistador tiene flexibilidad para adaptar la entrevista a las características psicológicas del entrevistado, avanzando o retrocediendo en función de lo que queremos obtener. Se llama abierta porque no sigue un guión, una pauta. Tenemos también un tipo de entrevista, panel, tipo panel. Se hace una serie de preguntas iguales a un grupo de entrevistados para conocer sus distintas opiniones. La entrevista también tiene etapas o fases o pasos. Según la visión de Colin, hay una fase de inicio, rapor, cuyo objetivo es que el entrevistado se sienta dispuesto y cómodo. Ayuda a reducir las tensiones provocadas por la situación de la entrevista, situación que es encarada por el entrevistado a veces con conductas de miedo, otras embarazosas, con esperanza, pero siempre con gran expectación y con toda la intención de dar la impresión más favorable. Después tenemos otra etapa que es de desarrollo o cima. Esta constituye el núcleo de la entrevista. Allí se recaba la mayor información y se profundiza en los aspectos identificados en la fase anterior. Es la más larga y profunda. La tercera fase o paso es el cierre. Es tan importante como el inicio. Su objetivo es consolidar los logros alcanzados durante la etapa de cima. Puede en esta etapa el entrevistado dar información relevante al final, dependiendo del modelo teórico. Se puede también dejar una tarea, recomendar acerca de futuros problemas hasta la próxima entrevista. Existen elementos psicológicos presentes en la entrevista. Estos están denominados como procesos emocionales que operan en los individuos durante la interacción interpersonal. Vamos a explicarlo. Tenemos la resistencia, que son actitudes y procesos de oposición que puede bloquear o sabotear el proceso de obtención de información. Otra es la transferencia, que puede ser positiva cuando el entrevistado siente ciertas gratificaciones producto de la alianza terapéutica. Pero también puede ser una transferencia negativa, donde la situación le genera sentimientos hostiles y de enojo y en ocasiones puede llegar a la agresión. Transfiere inconscientemente sus antiguos sentimientos o deseos. También están presentes los mecanismos de defensa. Existen muchos mecanismos que ayudan al individuo a resolver las amenazas. También está la ansiedad, conocida y difundida por el psicoanálisis como angustia, miedo primitivo ante una amenaza para nuestro cuerpo o nuestro equilibrio psicológico que nos alteran. Otro elemento es la catarsis. Este es un despliegue de emociones con un acto de explosión emocional asociada con la rememoranza de un hecho o de un problema sucedido con anterioridad. Es importante señalar que en una entrevista podemos escuchar frases que nos escriben Vengo porque siempre he sufrido de depresiones y esta expresión no implica necesariamente que el diagnóstico de esta persona sea una depresión. Por eso es que tenemos que clarificar con otras preguntas que nos lleven a tener una explicación mucho más coherente. No se puede dar nada por sobreentendido. Porque la entrevista nos permite también observar otras cosas como el tono de voz, los gestos de las manos, la postura, las expresiones faciales. Los indicios del lenguaje corporal son importantes porque podrían alterar enormemente el mensaje enviado. Por ejemplo, cuando una persona afirma que está totalmente tranquila, pero tiembla de forma incontrolada. Llegamos a la conclusión de que la entrevista se caracteriza por ser una técnica previa al diagnóstico e incluso previa a cualquier modalidad de intervención. Imprescindible en el proceso de evaluación por la cantidad de información y conocimiento personal que aporta el sujeto en un espacio de tiempo. Reiteramos entonces que son un método de evaluación muy respetado. En muchos casos, las entrevistas son el primer paso para evaluar la personalidad y un preludio esencial para la terapia. Pero no son suficientes. Deben complementarse con otras mediciones y pruebas.